Unus duestres, nobiles genturiones, paulo chiz, arres en verguilis, titus pulus borenos, lucius et labienus, reyes andas, nuncuan vide, nuncuan finientum, impugnanulus et temulus, utin certamibican, unus pronibus, unus pronibus et pronibus, cisares amorsus, as, at juliet, animoret consurvo feret. Chis, Chisar, Chis, Chisar, Chisar. Uno, due, tres, nobiles centuriones, paulo chisar, sempen curilis, titus pulus borenus, lucius et la bienus, reyes estas cruzquamile, nunquan finien du, ni pugna nulus est emulus, utin certamibican, humus pronibus, humus pronibus, et pronibus, chisares amor surs ad juliet. Chisar, chisar, chisar.